qué guay, me encanta lo que estáis haciendo vamos a seguir haciendo tribu, quédate y así hacemos tribu con Enrique saludamos a Enrique eso es muchas cosas Enrique, muy buenas, ¿qué tal? muy bien agradecido escuchando a Sara y encantado con todo lo que estáis compartiendo y sintiéndolo sintiéndolo del corazón, muy potente ¿os conocéis? no, a lo mejor de otras vidas seguro seguro, hay todos hermano Enrique la hermanita Sara encantado Sara encantada te amo esto es hacer el amor en público sí, sí pues muchísimas gracias Sara un beso enorme y ya pues mira, yo creo que ya pues nos quedamos con nuestro amigo Enrique vamos a hablar a seguir compartiendo gracias Sara gracias bueno pero bienvenido Enrique bienvenido te saco un segundito digo unas cuantas cosas de ti y ahora mismo estamos contigo porque digo unas cuantas cositas de Enrique Enrique es espatoense de pura cepa su profesión es economista asesor de empresas y auditor esta sería su presentación formal tradicional o dicho en otras palabras la que todo el mundo espera pero hay otra distinta más personal y más real que a él le gusta dar y es que es un ser espiritual que en estos momentos habita un cuerpo físico el cual anima o da vida todas sus experiencias humanas tienen como único fin el descubrir recordar el dios interior que se haya oculto en su interior en el de todo también en el tuyo una vez logrado él trata de manifestarlo conscientemente en cada instante de su vida en sus relaciones con todo y con todos aunque muchas veces confiesa no lo recuerda y sigue comportándose como si fuera un humano dormido cosa que no sucede a todos bienvenido Enrique gracias muchas gracias ¿qué tal estás? gracias Miguel por invitarme a esta pandemia este virus de amor que es imparable y que ojalá ojalá contagie a cuantas más personas lo sientan en todo el mundo muchísimas gracias estamos haciendo tribu con una persona que tú llevas mucho tiempo haciendo comunidad cuéntanos un poquito de la labor de la fundación Espató bueno la fundación surge en el año 2014 nos reunimos un grupo de amigos entre ellos el más conocido es Emilio Carrillo y bueno para darle forma a una energía que sentíamos que era el amor que somos y vivir esa energía del amor descubrirla primero en ti y después en todos y en todo lo que hay y en todas las experiencias y vivir desde esa experiencia de amor entonces la forma que decidimos en ese en ese año 2014 fuera de una fundación y bueno creamos la fundación y la fundación ha tenido distinto desarrollo pero muy significativo porque el logo de la fundación que se hizo muestra un mundo que se está cayendo un mundo gris que se cae y y un mundo que está surgiendo donde hay una serie de figuritas que se involucran personas de todo de todo tipo de todo tamaño sexo religión creencia que están creando un mundo nuevo y el logo anterior el previo a este que es el definitivo el diseñador a las figuras las puso fuera en ese mundo que se estaba cayendo las puso de negra y se caían con el mundo que se caía que se está está desapareciendo ese mundo gris y los cantos de ese mundo que se cae en lugar de ser redondeados que dije por los redondeados eran afilados eran como dientes muy afilados digo bueno la transición de un mundo a otro hacia un mundo unido y en paz que es hacia donde vamos no tiene por qué ser traumática o dolorosa así que tanto por los redondeados y la gente por la dentro toda que todos vayamos a ese mundo eso es es una intención que sea así o no para depender de cada uno de nosotros pero sí bueno pero eso años ya soy uno visionario bueno yo yo a nivel a nivel profesional a mí me decían lo que has dicho que soy yo eso lo dejé ya el año 2013 dejé mi profesión de bueno todo eso que has dicho tú de auditor y economista y todo eso lo dejé entonces ahora me dedico a lo que la vida me plantea y ya en mi profesión me decían pero es que vas vas años por delante es que lo que estás proponiendo a las empresas y eso es es algo que todavía no está digo es que lo siento así en una entrevista que me hizo un amigo un director de teatro se llama Felipe y lo dice eso yo yo me siento que vengo del futuro y que ya siento que ya está todo hecho yo lo siento que ya está todo hecho lo único que tenemos que hacer es materializarlo o sea estarlo sutil tenemos que que el cielo traer el cielo a la tierra pero la tierra ¿dónde está? la tierra está en el cielo no hay que traerlo ya estamos simplemente hay que anclarlo anclarlo y yo siento eso que que ya está todo hecho y que es tarea nuestra el anclar el cielo que ya estamos viviendo anclarlo en la tierra y no es visionario es es un sentir es un sentir y ahora hay que hacerlo y es lo que estamos haciendo es anclar ese cielo en el que ya estamos en la tierra y se da la circunstancia de que tal como lo siento hay dos mundos actualmente un mundo que se está es lo que es volver a la antigua normalidad pero ¿quién quiere volver a esa luna? ¿a dónde nos ha llevado la mente? ¿no? a estar tan divididos tan separados tan con tanto miedo ¿no? y el mundo nuevo que se está creando y esos dos mundos cada vez van a estar más separados así lo siento y y esto está hecho ya y las personas o los seres porque hay algunos que no son personas que todavía dominan la mayoría del mundo lo saben que que la partida la batalla final está perdida y se trata de que el menor número de personas humanas que no es una redundancia pasen a otra dimensión de eso se trata o sea ya no se trata de ganar o no la batalla final que ya está perdida para la vieja energía digamos ya ya son ciclos el ciclo anterior ha pasado ya y viene esta pandemia de amor ¿no? que es el ciclo apropiado de vuestras jornadas ¿no? ¿y de qué se trata? de que pase el menos número de personas posible ¿de qué se trata? de que pasemos el mayor número de personas la raza humana como quinta quinto cuerpo del planeta pues lo que se trata bueno es el cuarto no voy a entrar ahí pero es el cuerpo que posee consciente de que la tierra en su evolución la acompañan todos sus cuerpos también los humanos y con el número más elevado posible y todos apropiados porque los que se quedan los que no quieran ahora pasar tendrán otras oportunidades en otros 15.000 millones de años por delante o sea que habrá los ciclos son 25.525 años bueno son macro ciclos y ciclos más pequeños que estamos pasando ahora y volverán otros ciclos pero hay algunos que sentimos que de pasar el ciclo y nosotros queremos solucionarlo de aquí a abril bueno eso es muy mental es muy humano querer dar soluciones en lugar de estar por la vida y lo único que tenemos que hacer es vibrar alto nada más no pretender solucionar nada porque eso es tema mental si pretendemos solucionar algo si tenemos que ser conscientes que son ciclos estamos viendo un ciclo el pasaje por el agua fue el anterior diluvio universal que dice la Biblia y ahora estamos viendo el pasaje por el fuego y no sabemos lo que vamos a vivir estamos viviendo pero todavía el grueso no lo estamos viviendo y el tema no es esto que viene te tengo congelado Enrique no sé si puedes salirte y entrarte otra vez en la sesión para ver si tenemos mejor conexión vamos yo te veo y te escucho bien antes era un poquito ahora escucho ajá ¿me escuchas ahora? tú estás congelado empezamos muy bien pero ahora se está se está congelando si puedes salirte y entrar otra vez yo creo que ¿sabe ahora? ok ¿salgo y entro? sí sí sal y entra a ver si a veces si y yo mientras venga ahora mismo seguimos contigo y yo mientras os voy recordando la lo que viene lo que viene porque seguimos el jueves este jueves el jueves día 4 tenemos a a Rebeca Benluz empezará de 7 a 9 Rebeca Benluz Fran Ortega y Maite Bermejo y a ver ¿ya? sí hola hola mejor parece que sí de momento eso parece bueno llegaremos a lo más global al mundo al cielo en la tierra pero queremos queremos empezar desde lo concreto que es tu vida y nos gustaría que nos compartieras con nosotros como fue como cambió un economista su forma su forma su forma de pensar la conciencia hasta llegar a lo que hoy eres ¿qué te ha pasado chiquillo? bueno no he llegado no he llegado a ningún sitio ¿vale? madre mía no me queda nada no me queda nada para llegar a algún sitio estoy me da la sensación muchas veces que estoy en parvulito o sea la carrera económica la hice en 5 años trabajé en un banco una entidad financiera hice la carrera me resultó muy fácil y estuve trabajando como economista tuve mucho éxito y eso fue muy fácil con esto con esto de la espiritualidad de la conciencia de la del despertar de recordar llevo 23 años y me da la sensación que vuelvo siempre a parvulito que vuelvo siempre al principio otra vez a aprender otra vez a aprender a repetir a repetir y la ventaja es que siempre como ya me lo he recorrido muchas veces cuando repito lo hago muy rápido ya con la asignatura me voy muy rápido pero repito 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 bueno pues muy rápido el bueno el Enrique de antes el que estaba en un mundo material muy material y y y quería conseguir cosas materiales y las conseguía y no encontraba la paz que que ansiaba que ansiaba la la tranquilidad la la el amor en definitiva que somos no lo encontraba en cosas materiales entonces bueno me separé y a los cuatro meses de la separación muere mi querido hijo Pablo mi hijo mayor con 14 años en el recreo del colegio y ahí empecé a bueno a hacerme preguntas y me recuerdo en el país empecé a asistir a muchos congresos a muchos seminarios empecé a devorar libros que no había visto en mi vida y empecé a hacer meditación hacer hacer yoga hacer momentos de silencio y poco a poco empecé a encontrar unas respuestas a las grandes preguntas respuestas que son válidas solo para mí o sea lo que yo digo es mi experiencia lo que yo comparto es mi experiencia y es una parte de la realidad pero es la mía es la que a mí me vale y por favor que a nadie le sirva yo lo comparto que nadie me crea que si a alguien le sirve como experiencia para decidir en su vida escoger un camino pues perfecto pero que nadie me crea lo que digo porque es mi experiencia y si me vale a mí si me vale es perfecto si aprendo la experiencia pues perfecto y bueno con todo ese porque me dediqué prácticamente a intentar a intentar responder a la pregunta ¿por qué? ¿por qué me ha pasado eso? y te das cuenta que no es por qué sino para qué para qué te pasan esas desgracias que la mente la califica y al final te das cuenta que todo tiene un sentido un sentido profundo un sentido profundo que encuentras no cuando te buscas en la mente cuando buscas explicaciones desde la mente sino cuando y te das cuenta que todo tiene una razón de ser todo tiene un sentido profundo desde desde la vista alta desde desde el bosque cuando ves el bosque todo tiene sentido cuando está entre los árboles tiene sentido y eso es lo que lo que produjo un cambio radical en mi vida en un primer momento después me volví a casar tuve tuvimos una preciosa hija mi querida hija Paula y bueno fue Pablo y Nacho mi segundo hijo del primer matrimonio y el año 2013 empezó a dar señales señales que me dio anteriormente y no no antes y ya con experiencia de con dramaturia con desde insisto porque es maravilloso yo digo que Pablo me hizo un mayor regalo que un ser puede dar a otro ser mi hijo vino a este mundo para mí a despertarme a dar oportunidad de que yo recordara que soy y no hay forma que era demasiado bueno yo suelo decir perdonadme la sensión demasiado gilipollas todo el mundo materialista que vivía y ahora soy menos pero sigo siendo sigo una pasacar la intención cada vez que caí de volver a la conciencia de volver a lo que realmente soy y cada vez vuelvo más rápido pero sigo cayendo una otra vez bueno pues como decía en el año 2013 la vida empezó a darme señales nuevamente y una hija y otro hijo digo la vida hay que tomársela en serio la señal así que me tomé un año en el 2013 de febrero a septiembre de 2014 y ahí no 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 qué es lo que quiero hacer en mi vida ahí descubrí lo que no quería hacer y ahí dejé todo dejé todo lo que lo que tenía el nuevo cacho que había montado dejé a cero a cero era la tercera vez que saltaba al vacío que saltaba al vacío por el vacío yo he saltado tres la tercera vez que saltaba y os puedo garantizar por experiencia que no le sirva a nadie pero me sirve que el vacío no existe cuando salas a la tienda es un pleno absoluto pero no hay seguridad absoluta la seguridad que tiene la mente hay una confianza total absoluta en la vida bueno pues ahí saltea al vacío en septiembre de 2014 y en la habitación llegó el nombre de pató me llegaron personas llegaron y porque yo sentía desde la muerte de mi hijo hasta este aviso del año 2013 que ocurrieron hace de años en la conferencia haciendo cositas pero eso no era suficiente la vida no me estaba diciendo que diera una que siguiera mi vida viviendo muy bien y me dedicara al servicio al servicio a todos y eso fue lo que lo que descubrí en ese año año y medio sabático dedicarme al servicio a todos yo he trabajado para otros para el banco he trabajado para mí durante muchos años ha ido muy bien en los dos sitios ahora trabajo para la vida para el universo el trabajo es una palabra ¿vale? que yo prefiero decir tras juego yo ahora tras juego para la vida y al servicio para la vida y la vida de mantener unidad Enrique bueno un segundo Enrique mira dime mira Enrique es que hay problemas técnicos no se te está escuchando apenas nada y vamos a intentar hacer porque es una pena queremos escucharte bien entonces aunque tu imagen se quede congelada no importa pero es muy importante que la gente entienda bien todo lo que estás diciendo y les llegue perfectamente el sonido entonces te va a llamar por teléfono Miguel y va a entrar tu sonido a través de nuestro ordenador y tu imagen aunque se congele pues no importa seguimos igual y estamos ¿te parece? y por lo menos así podemos mutea mutea el sonido tuyo bueno te lo muteamos nosotros y ya está y así ya está sí yo creo yo creo que se leo que se te escuchará bien a ver vamos a probarlo a ver a ver ¿me escucháis bien? nosotros te escuchamos voy a probar a ver si le oigo venga vamos a a preguntarlo en el chat también y vamos a continuar hablando y que la gente nos diga por el chat si se escucha vale vale perfecto he puesto los cascos para que haya mejor mejor conexión ¿me escucháis mejor con los cascos? si yo yo te escucho te escucho muy bien y y que es lo que más lo que más te ha ayudado si tú tuvieras que decir pues mira esto esta herramienta esta persona esto aquí fue un antes y un después bueno si tuviera que escoger no es una cosa es cada cada experiencia de vida tiene una enseñanza vale y depende de ti escogerla o no la gran enseñanza el gran el gran todo el plazo de salida la gran el gran guantazo lo dio la muerte de mi hijo pero después después la vida te va poniendo lo que tú vas necesitando experimentar y como tú dices hay herramientas y he experimentado muchas herramientas no voy a decir nombres muchas herramientas desde la meditación hay muchísimas ho'oponopono yoga muchos silencios por supuesto los silencios son imprescindibles no hay nada que que digamos sea detonante para mí son son escalones que va viviendo experiencias que van tomando va viviendo de la conciencia o desde la mente te estoy poniendo muy serio y esto no es nada serio el problema que yo veo en cuanto a las experiencias es que las personas yo primero nos solemos apegar a la experiencia y a mí se me ha dado el caso de muchas personas que me dicen ay que bien Enrique que bien yo llevo no sé 20 años haciendo ho'oponopono y yo le digo que bien digo no te parece que ya va siendo hora de dejar ho'oponopono o hago meditación a las 5 de la mañana y hago 2 horas de meditación y digo que bien que bien perfecto pero una herramienta que para mí es muy mental para mí hay que experimentar a través de experiencias de herramientas pero es por eso hay que dejarlo y hay que sentir hay que vivir desde el corazón desde el ser en lugar desde la ser aunque sea con herramientas maravillosas que las hay o sea no hay una herramienta específico hay para cualquier persona puede ser un hecho digamos dramático o puede ser escuchar un vídeo o puede ser un suceso de no sé de un familiar una enfermedad personal o de un tercero puede ser cualquier cosa muchas veces es el tocar fondo hay personas que necesitan tocar fondo y hay personas que tocando fondo necesitan seguir escarbando el fondo para darse cuenta de que ese no es el camino y es bueno que sigan escarbando en el fondo no hay para mí una herramienta específica cada uno tiene un camino lo que sí sé que siempre ese camino lo buscamos hacia afuera y el camino siempre es interior o sea si puedo decir una herramienta la herramienta no está afuera está dentro de cada uno de nosotros y dentro de cada uno de nosotros lo que anima cada uno de los cuerpos es lo mismo es la misma esencia es el mismo digamos espíritu es la misma energía primigenia la misma divinidad es exactamente igual o sea que el camino interior la unidad un mundo unido y en paz que es un poco el lema de la fundación de Pato caminemos unidos hacia un mundo unido y en paz eso no es un camino exterior es un camino interior es un camino de conciencia cuando cuando hablas yo también he tenido la sensación o yo he sido muy mental y uno de de mis procesos pues ha sido vivir más o tener más en cuenta el corazón o vivir más desde el sentimiento pero sí que siempre más he tenido la sensación de que vivir desde el corazón yo tenía esa sensación y sé que mucha gente lo tendrá es como un poco volverse loco y que da la sensación de descontrol de decir madre que como viváis desde el corazón y haga lo que lo que siento o lo que me dé la gana la lío parda y y no sé lo que va va a pasar tú has tenido esa sensación de de locura bueno sí 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 yo distinguiría porque mi hijo me dice papá tú has hecho siempre lo que te da la gana bueno él dice lo que te ha salido a los cojones él dice eso es verdad yo he hecho siempre lo que me ha dado la gana siempre desde pequeñito yo lo siento así he hecho lo que me ha dado la gana una cosa es hacer lo que me da la gana eso para mí es mental y otra es lo que tú sientes el sentir para mí el sentimiento es una cosa el sentimiento es una emoción que ha enfatizado con pensamiento y se transforma en un sentimiento está ahí eso forma parte del cuerpo mental y forma parte de la estructura mental el sentir es desde el corazón es como la intuición es un sentir instantáneo yo siento siento el amor profundo que soy yo siento una experiencia ante una situación yo siento qué hacer después la mente es la que dice estás loco estás loco cómo va a hacer eso corazón como la canción de a mí me encanta la canción o una estrofa de una canción como es de Pantoja de Isabel Pantoja que dice algo así a ver sigo a mi corazón sin con lo justo con lo opuesto y sin pensarlo donde el corazón me lleve eso es la canción es el estribillo donde el corazón me lleve con lo justo con lo opuesto y sin pensarlo eso es lo que yo siento eso es dividir del corazón y con lo justo con lo opuesto y sin pensarlo incluye que el que te dice que está loco pueden ser los demás los que te están viendo tus familiares tus parejas tus amigos están locos están locos pero lo que tú sientes es es algo que yo 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 lo siento así las personas mayores de lo que se arrepienten cuando están a punto de morir según las personas que estudian ese 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 sentir que hablan con con personas que están a punto de morir lo que más siente es no haber seguido a su corazón cuando se han muerto a mí me podrán decir lo que quieran pero que que no se quiera mi corazón no lo podrán decir y que no se ha saltado nada y yo insisto tú mismo te bloqueas cuando ese sin pensarlo le da juego le permites a ese sentir del corazón que entre la mente entonces la mente es la que dice estás loco cómo vas a hacer esto y de qué vas a vivir y de qué no sé qué pero la mente no sabe quién tú eres tu corazón sabe muy bien quién tú eres entonces eh da miedo pues claro que da miedo con un chamán con Alfredo en México una mujer una señora nos preguntó y este salto al vacío da miedo y los dos dijimos no, no da miedo él dijo da terror yo digo da pánico pero da pánico la mente porque la mente no sabe quién realmente somos por eso decía antes que ese salto al vacío yo he saltado tres veces os puedo garantizar aunque nadie me sirva que no es vacío es un lleno absoluto lo que hay ahí porque es la vida la que dirige tu vida y la vida eres tú quién va quién va a saber más de la vida lo que necesitas de la vida que la vida pero la vida eres tú tu mente no tiene ni idea de lo que necesitas entonces sí da miedo da pánico da terror a la mente le da terror que tú sigas a tu corazón pero tu corazón sabe tu corazón sabe porque tu corazón es la vida y la vida eres tú y si hay una cosa es confianza en la vida ten confianza ten confianza confía en la vida plenamente eso te iba a decir digo llegar llegar al punto de la confianza en la vida en estos momentos parece un camino que parece un camino casi imposible no no yo tal como siento es que o tú saltas o te van a empujar para que saltes entonces es mejor que tú saltes antes que te empujes porque la vida te va a empujar y nos está empujando o sea yo conozco a mucha gente a muchas personas y sobre todo los que estamos aquí con este sentir y estamos con este se nos está poniendo todo y se nos pone todo patas arriba parece que no funciona nada y gente con mucha espiritualidad que tú lo ves con mucha conciencia con una vida muy profunda muy llena tiene problemas con sus seres queridos con sus familias con sus hermanos con temas familiares temas de dinero temas económicos de todo y yo siento que es que la vida nos está probando es lo que tú dices nos está probando y ante eso ¿qué hay que hacer? reírse reírse porque entender que la vida te está probando y tú te ríes la vida me está probando otra vez que bien pues que me pruebes aquí estoy yo y te ríes de verdad no tener miedo no es malo lo tenemos es humano tener miedo pero si te ríes del miedo si lo abrazas si si te ríes cuando te ocurre algo que a la vez te le da mucho miedo tú te ríes tú te ríes y y desapareces es un salto al vacío que hay que dar y y insisto o lo damos o nos van a jugar y ahora en este momento tú para ti ¿qué significa ahora amarse a uno mismo? que seguramente que ya no significa lo mismo que significaba hace dos años en este momento ¿qué significa amarse a uno mismo? amarse una pregunta que me hicieron en Bogotá a una mujer que no sabía amarse que como se amaba a sí misma y tenía la suerte que estaba con su hijo un niño que tendría 12 o 13 años y yo le dije ¿tú amas a tu hijo? sí ¿cómo lo amas? y claro me hablaba de cómo cuidaba a su hijo y digo vale eso es cómo lo cuidas si tú crees que eso es amar cuídate a ti pero tú a tu hijo no solo lo cuidas solo le das de comer lo viste lo bañas le proporciona ropa comida eso está bien eso es cuidado pero seguro que hay algo más ¿cómo amas a tu hijo? y si no sabía no sabía decirme claro expresar el amor en palabras para mí lo limita todo lo que sea expresar lo que es la vida la calidad o el amor con palabras estamos limitando no hay palabras hay que inventarlas no existe y será así entre el instante ¿cómo te amas a ti mismo? bueno yo digo como yo en mi intención es amarte ¿y cómo me cuido? cuidándome el cuidado externo le hace alimentación ejercicio físico tomar el sol el cuidado con las personas que estoy el cuidado de mis palabras y el cuidado interno es un equilibrio entre entre mis momentos de silencio de relajación de interesación de trascender momentos trascendentes que tienes contigo mismo ¿no? el amarte a ti es poner fronteras entre el amor hacia otros que no existen a Dios nos gusta decir es para todo el mundo no es para los demás el amor hacia hacia otros que no es otro es otro yo encuentra un límite en el amor hacia ti es decir lo primero es amarte tú cuidarte tú darte cuenta y saber dónde pones la frontera entre el amor a esa otra persona insisto que no es otra y tu amor yo suelo decir que hay frases que son incompletas por ejemplo no hagas a tu prójimo lo que no quieras que te hagan a ti eso está muy bien pero está incompleta la frase se completa y no permitas que te hagan lo que tú no le harías eso es amarte a ti mismo que bueno hay relaciones que son tóxicas porque dice no yo lo amo y tengo y estoy con esa persona estoy con esa persona porque lo amo lo amo sí pero esa relación que en un momento tiene un aprendizaje importante porque aprendemos evolucionamos a través de las pacientes llega un momento que son tóxicas y cuando es tóxica cuando ese amor hacia el otro te impide amarte a ti es decir cuando tú permites que te hagan cosas a ti que tú a esa persona no harías ahí no te estás amando a ti y esa frontera cada uno lo tiene que poner es decir primero amate tú ama a tu prójimo como a ti mismo cuánto amas cuánto te amas a ti si amas mucho fuera y no te amas a ti hay un desequilibrio insisto hablar de amor y definir amor es muy complicado pero si hay índices o referencias que nos puede indicar hasta qué punto nos estamos amando nosotros estamos amando fuera pero estamos dejando de amarnos a nosotros y esa frontera cada una tiene que poner de limitar y eso ya te digo digo que para mí es importante el no permitir que te hagan lo que tú no harías a un tercero porque eso no es amor eso no es amor hacia ti mismo qué bueno Enrique yo supongo que tú tienes o habrás sentido la la sensación de que en cualquier situación podemos elegir dado que tú en los momentos más más duros de tu vida que nos has contado antes supongo que elegir vivirlo desde desde un lugar o desde otro ha sido una fue una una elección personal tuya Uff este es un tema muy interesante muy interesante el libre albedrío tenemos libre albedrío o no tenemos libre albedrío podemos elegir o no podemos elegir podría podríamos hablar mucho y y liarnos aquí pero voy a ir al final al final aunque podríamos podríamos desarrollarlo muy ampliamente para mí no tenemos libre albedrío es decir escogemos lo que escogemos en cada experiencia en función de nuestro nivel de conciencia en ese momento si tengo una experiencia y tengo un nivel de conciencia X yo vivo esa experiencia desde este nivel de conciencia después de vivir la experiencia puedo tomar conciencia de la experiencia y eso me hace elevar mi nivel de conciencia si tengo una experiencia parecida con otro nivel de conciencia ya esa experiencia la vivo desde este nuevo nivel de conciencia entonces actúo distinto porque yo he cambiado he elevado digamos mi nivel de conciencia eso que significa me voy al final y si esto es importante que no tenemos nivel de conciencia que no tenemos perdón no tenemos libre albedrío porque depende de nuestras decisiones del nivel de conciencia que tenemos en cada momento y esto nos hace para mí es muy interesante muy interesante y me ayuda muchísimo en mi vida a no juzgarme a no juzgar lo que hice en su día que lo puedo calificar que estaba malo que fue un desastre que fue un auténtico bueno que fue un auténtico canalla yo por ejemplo he tenido regresión a vidas pasadas donde he sido templario y he matado bueno musulmanes en nombre de Dios he sido musulman y he matado cristianos de América Latina en la época de la conquista española y eso me hace ese libre albedrío que insisto no tengo o a un determinado nivel ya no tengo porque el nivel de conciencia que yo tenía en esas vidas era lo que yo tenía que hacer para una vez vivido eso ahora escoger otro camino es decir como humano tengo que trascender mi parte humana vivir todas las experiencias todas las experiencias son todas las experiencias y como la vivo desde el nivel de conciencia que tengan cada momento según la experiencia entonces por ejemplo la película la misión al final cuando están Robert De Niro y Jeremy Irons los dos sacerdotes jesuitas Robert De Niro decide morir matando españoles y portugueses y Jeremy Irons decide morir por los indígenas que lo maten entonces ¿qué es bueno o malo? todo está bien en función del nivel de conciencia uno decide morir matando un jesuita y otro decide que ya no es hora de matar sino prefiere que lo maten entonces ¿qué libro del petrío hay según el nivel de conciencia? para mí ninguno no sé si he contestado porque es un tema es un tema muy bonito pero te daría para mucho entonces supongo que lo importante es extraer el aprendizaje de cada experiencia es lo que nos hace avanzar claro claro entonces si yo tengo una experiencia y la vivo desde un nivel de conciencia la muerte de mi hijo que me ha hablado antes yo la vivo desde la mente y eso me hace darme cuenta de a qué ha venido mi hijo qué gran regalo me ha hecho y las señales que tuve antes no me presté atención al cabo de los años la vida me da señales y ya presto atención pero decido actuar ¿qué hago? como no sé lo que la vida quiere de mí me toca un año sabrático y ahí decido que la vida lo que me dice es que deje todo entonces ante una situación parecida he tomado algo de conciencia y decido hacer una cosa distinta a la que hice antes eso me permite como decía antes no juzgarme por lo que he hecho antes porque lo he hecho con el nivel de conciencia y cuando no te juzgas a ti cuando ya no te juzgas sino ya admites lo que has hecho y has descubierto tu lado oscuro que todos tenemos y has visto lo malísimo que podemos ser porque lo has visto y lo has vivido pero no te juzgas entiende que lo que has vivido lo has vivido desde el nivel de conciencia que tenías y es perfecto le dan las gracias pero ahora que haces ahora como tienes otro nivel de conciencia gracias a esa experiencia ahora actúa desde otro nivel de conciencia y ahora escoges por ejemplo la paz en vez de la violencia escoges morir que te mate antes de morir matando pues claro que sí tiene las dos grandes enseñanzas ya vas escogiendo un nivel de conciencia y sobre todo importantísimo no te juzgas no te juzgas por lo que has vivido y si tú no te juzgas ya no juzgas a nadie ni a nada ya admites todo aceptas todo y lo aceptas de forma morosa ¿y qué tienes que hacer? vivir así vivir con aceptación plena de todo lo que vives sin juzgarte sin juzgar a nada ni a nadie y agradeciendo todo y entonces ya este juego digamos se ha terminado porque ya has cogido la clave para mí esa es la clave de este juego que estamos desarrollando entre todos no juzgas a la gente que están haciendo esta burrada que están haciendo que están con el amado virus no juzgas a nadie entiendes que está a nivel de conciencia que es una situación que la humanidad tiene que vivir y la vives con alegría con humor riéndote y bueno y fluyendo con la vida que de eso se trata de fluir y de fluir mira a mí tal como yo yo lo siento Miguel aquí cuando nos vayamos nos van a hacer una pregunta y te la va a hacer tu ser superior a nadie que te juzgue te va a decir ¿le has divertido? ¿has divertido? ¿has disfrutado con la experiencia? porque lo que se trata es que disfrutemos de la experiencia y nos van a decir ¿la has disfrutado? y yo te puedo decir me pasa momentos muy duros para la mente muy dramáticos pero yo yo disfruto la vida disfruto la experiencia del amado virus de la playa de la mascarilla como la tengo que poner esto se trata de disfrutar la vida disfrutar la experiencia y eso es lo que nos van a lo que tu ser te va a decir cuando te vayas ¿has disfrutado la experiencia? y esa pregunta invito a que nos la hagamos ¿estamos disfrutando la experiencia que vivimos sin calificarla de buena porque es agradable y no quiero me quiero apegar no quiero que acabe o de mala dramática quiero que acabe cuanto antes sin juzgar la experiencia ¿la estamos disfrutando? sería bueno que no hicieramos la pregunta ¿estamos disfrutando la vida? ¿sabes que me pasa Enrique? que yo yo tengo la la sensación a veces digo si hay si hay seres en otro plano viendo nuestra vida ¿no? y observando lo que hacemos conmigo muchas veces se tiene que estar partiendo el culo de una manera si están con palomitas viendo se lo tienen que pasar pipa si Miguel a ver tal como yo lo siento hay seres pero el que está en la butaca en el patio de butacas muy bien sentado es tu ser es mi ser y está viendo nuestra película el personaje que estamos haciendo lo está viendo y está diciendo ¿pero qué está haciendo gilipollas? está haciendo una película ¿cómo te crees el personaje? y el que se ríe es tu ser que lo serio que te lo tomas en la película o sea que hay muchas hay muchos seres por supuesto estamos rodeados de muchísimos seres hay mucha gente que está viendo todo lo que dimensiones superiores incluyen las inferiores y están viendo todo lo que hacemos y tal no juzgan porque no no hay juicio ahí y tu ser tampoco pero el que te está viendo desde el patio de butacas y está viendo la película que estamos desarrollando es tu ser es mi ser por eso te digo lo que cuando acabe esta historia este juego este teatro esta película lo que te va a preguntar ¿has disfrutado? o no te he visto disfrutado mucho has estado preocupado siempre te he visto estreñido siempre en vez de reírte de la experiencia no la experiencia que querías vivir cuando estás aquí te vas allí y resulta que te yo qué sé que te estresa te estreñe vas a seguir por la vida y de eso no vas hecho vas de divertirnos de experimentar pero disfrutar disfrutar la experiencia aquí hemos venido a ser felices y a disfrutar claro lo que pasa es que así lo siento sí lo que pasa es que a mí me yo eso lo comprendo y sé que todavía si tú dices que estás en palvulario yo no he entrado yo no he ido ni a la guardería todavía y entonces claro yo veo que la vida son muchísimas experiencias de todos los colores pero oye es que hay algunos colores que que el que lo sepa manejar hará un cuadro un cuadro hermosísimo pero el que no lo sabe manejar se los come como si fuera una una desgracia enorme sí sí esto es lo que tú yo es que vamos a ver yo me apunto con Barreo que se dice yo me apunto a vivir experiencias sí yo era yo era para mí el último candidato a pasar el virus el amado virus ¿por qué? porque tengo una vida sana como sano vivo en el campo yo no no pero ¿cómo voy a perder yo la experiencia de pasar el virus? entonces yo me apunto ahí pasar el virus yo lo paso pero no como un resfriadillo yo lo paso a tope a vivir la experiencia o sea yo me ofrezco a vivir las experiencias de la vida y vivir todas todas las experiencias no las que me resultan agradables o para las que la mente o para las que mi mente me resulta agradable yo me ofrezco a vivir todas las experiencias entonces como decía antes de esa experiencia saco mis conclusiones desde la conciencia y me sirven para nuevas experiencias con lo cual como yo suelo decir que los últimos años he tenido muchas vidas porque mi vida no la mido en años la mido en experiencias hay gente que yo lo respeto muchísimo que bueno que toda la vida son funcionarios van como trabajo van al mismo gimnasio hacen lo mismo 40 años eso me mataría para mí eso sería morir en vida yo yo me ofrezco a vivir experiencias de la vida todo tipo de experiencias y vivirla desde la conciencia que es de lo que se trata entonces no es mejor el que esté estudiando yo que sé logaritmos neperianos que el que esté aprendiendo a sumar hay que aprender a sumar a dividir álgebra que te ecuaciones y yo hacer logaritmos yo que sé integrales derivadas todo eso y no es mejor uno que otro lo que pasa que yo me ofrezco a vivir todo y vivirlo rápido porque yo siento que que los tiempos son apasionantes y o lo vives desde la conciencia o lo vamos a pasar muy mal y Enrique nunca te has arrepentido nunca has dicho joder yo estaba con lo feliz que estaba yo inconsciente a mí es buena pregunta a mí a mí muchas veces mi mente me dice pero por qué te metes en estos líos con lo bien que tú podías vivir en la playa en el campo sin meterte en nada en historias de estas y tal y es verdad yo podía vivir muy bien materialmente pero es que ya he vivido muy bien y eso no me daba paz sí pero es mi mente la que me dice que por qué me meto en tantos ríos pero a mí me encanta a mí me encanta vivir la vida y lo que decimos la máquina web de la fundación la vida es maravillosa pero vivirla de la conciencia además de ser maravillosa tiene sentido pues cuando la vida le cuentas el sentido a vivirla que es vivirla y es vivirla desde la conciencia para mí no tiene otro sentido la vida y vivirla del corazón desde lo que sientes entonces es maravilloso claro que caigo en la mente y claro que digo pero qué estoy haciendo yo pero cuando bien que yo podía vivir claro pero esa es la mente que caigo una vez pero rápidamente entro en silencio respiro y a seguir viviendo experiencias claro que sí yo soy el más mental de todo el mundo pero tengo el compromiso que tenemos los espatoenses de vivir un camino de conciencia de despertar conciencia pero la tuya no se tarda a despertar a nadie es que nadie no tenemos derecho a despertar a nadie lo único que podemos hacer es despertar nosotros vivir ese camino desde la conciencia que somos y si acaso con esa vibración elevada los que están cerca los que te vean pueden elevar su vibración pero no hay ninguna intención en tratar de modificar a nadie en su camino ni nada sino de alguna forma yo digo que los explosivos por ejemplo explotan por simpatía es decir cuando un explosivo explota sin un detonante el que está al lado explota también cuando tú enciendes tu luz y vives desde tu luz eso es la oportunidad que otro encender su luz de eso se trata nada más pero sin 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 arreglar a ningún resultado ni siquiera en tratar de despertar o ayudar a otros eso de ayudar que es eso es muy mental no no existe eso para mí no siento que sea así pero claro que me da muchas veces ganas de tirar a tu valla es decir valiente el lío que me meto yo con lo bien que podía vivir pero bueno esas son caídas mentales que suelo decir y me ha quedado una pregunta antes que te iba a preguntar y se me pasó y cuando tú lo dejaste ¿tenías algún apoyo? ¿alguien te ha apoyado en decirte ponle tus huevos ahí que bien lo estás haciendo? alguien si me ha apoyado alguien ha sido etérico a nivel sutil y no es sentido o sea yo siento yo siento mucho apoyo mucho acompañamiento a nivel sutil a nivel humano por supuesto nadie nadie ni tu pareja ni tus hijos ni tus amigos al revés estás loco ¿qué estás haciendo? pero eso eso no es importante lo importante es lo que te digas tú a ti mismo porque si lo que hablaba antes si eres tú quien te dice pero estás loco ¿cómo vas a hacer eso? y tal tu propio miedo tu propia mente frena a tu corazón pero claro las personas los amigos no entienden no entienden cuando tú das un salto y no lo entiendes y ayuda externa física que ninguna te encuentras muy solo muy solo también también solemos decir esto en el grupo de la fundación y por eso se forman grupos el camino es muy solitario si te reúnes con personas que también den ese salto hayan hecho ese camino o estén en ese camino a hacerlo el compartir esa ciencia es tuya el hacer el camino con otras personas que lo están haciendo es de gran ayuda no te sientes tan solo pero yo y mucha gente nos sentimos muy muy solos en el camino y ahora ¿hacia dónde vamos? ¿qué es lo más valioso en este momento? ¿hacia dónde vamos como humanidad? sí ¿hacia dónde vamos como humanidad? ¿y qué es más valioso en este momento? ¿y qué es lo más valioso en este momento? bueno la humanidad está habiendo un ciclo es un macro ciclo que hemos escogido los que estamos aquí estamos casi 8.000 millones de personas porque es un ciclo un ciclo importante un fin de ciclo importante y vamos a vivir situaciones muy fuertes muy fuertes muy fuertes yo he estado ahora cuatro días en la playa estoy en Dandolucía y he estado con la mascarilla he estado en ciudades y bueno y lo que me llegaba siempre 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 es la frase de Brun Lee Be water my friend sé agua mi amigo sé agua la amiga patoense con la que estaba decía ahora tiempo de ser bambú de incinarnos con el viento y yo le dije no, bambú no porque si viene el viento está bien pero no sabemos lo que viene si viene helada viene fuego viene... no sabemos entonces la frase esta de Brun Lee sé agua mi amigo es perfecto pero el agua se adapta a todo el recipiente y puede... hay tres estados del agua bueno, tres conocidos hay uno desconocido que es el líquido sólido y graseoso y hay uno que es el plasma el origen de a todo que también el agua tiene el preorigen a ser algo físico aunque sean esos tres elementos pero el agua se adapta a todas las circunstancias entonces ahora lo que siento es que ante todo lo que viene tenemos que ser agua tenemos que adaptarnos en lugar de luchar contra las mascarillas que yo soy el primero que me da ganas de sacar las espadas y decir pero ¿qué estoy haciendo? nos estamos contaminando con nuestro propio aire yo soy el que me da muchas veces ganas de sacar las espadas y empezar a luchar con todo esto que están haciendo pero lo que me llega es se agua se agua se agua si pon una mascarilla te la tienes que poner ponte una mascarilla de papel ponte una mascarilla de... y en cuanto puedas bajate la respira se trata de no enfrentarte a lo que a todo lo que están haciendo sino ser flexibles no ser flexibles sería algo sé agua adaptate a todo lo que la vida te va a poner en lugar de luchar con ello y viene para mi viene todavía la noche mucho más oscura pero siempre siempre hay que tener en cuenta que después de esa noche oscura sabemos yo lo sé lo sé lo sé porque lo sé porque vengo de allí que detrás de esa tremenda y para ti lo podemos vivir lo podemos vivir con alegría con ilusión porque detrás de esta oscuridad viene una gran luz la mariposa no sabe cuando es oruga que se está convirtiendo en mariposa para hacer una tortilla que romper huevos entonces es lo que está pasando ahora pero si somos conscientes que detrás de todo esto viene un mundo nuevo lo podemos vivir con alegría con ilusión siendo agua es muy importante ¿tú crees qué regalo nos ha hecho esta situación? seguro que se puede ver qué regalo qué regalo nos estamos llevando bueno el regalo yo suelo decir que la los regalos más valiosos están envueltos en en los en los papeles más feos ante una situación muy fea que parece que es muy fea como la que estamos viviendo hay dentro un gran regalo y el gran regalo es para todo es para todo el mundo porque es el gran regalo de 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 conocernos de de dentro y eso es es maravilloso de de que fuera cada vez hay menos que todo lo que hay fuera es un reflejo de lo que tú vives dentro entonces eso es un gran regalo que hay envuelto en un papel muy feo con una caja muy fea entonces si nos quedamos con la caja solo con lo que parece que está ocurriendo con la mascarilla con no sé los niños los colegios con las ventanas abiertas con mascarilla ve a personas mayores que no pueden respirar y van con la mascarilla y y poniéndose vacunas y bueno si nos quedamos con eso nos quedamos con la caja con un regalo feo pero si somos capaces de ver lo que hay dentro de esa caja de esa gran experiencia que estamos viviendo a nivel global y lo que hay dentro es la posibilidad de encontrarte contigo de darte cuenta que somos todos unos que esa energía del amor cuando la encuentras en ti la encuentras en todos y es imparable que es el auténtico virus que estamos viviendo pero los medios de publicación nunca te lo van a decir te das cuenta de que de que esto merece la pena ser vivido y vivirlo con alegría con discusión insisto porque es importante me ha sido ha llegado el fin de semana y lo he sentido así siendo agua no luchando con la situación no enfrentándote es riéndote y adaptándose a todos los medios detrás de una experiencia que la calificamos la podemos calificar directamente como desagradable hay una gran hay un gran regalo si sabemos mirar de otro lado desde otra forma de otro lugar que maravilla Enrique muchas gracias te quería comentar un poco pues los comentarios que está viendo en el chat y alguna pregunta del chat también vale bueno están escribiéndote hasta de Israel solo te digo eso de todos sitios y luego pues la gente le ha llamado mucho la atención esto del agua que estabas diciendo de ser agua y también otras frases que has comentado como lo de no permitir que te hagan lo que tú no harías que también ha llamado la atención y ha gustado y bueno una de las preguntas hay un par de ellas la primera sería que si sientes que lo que estamos viviendo es un reflejo del conflicto interno que cada cual tiene como que si lo que vivimos internamente es como lo de fuera lo de fuera como lo de dentro tiene alguna similitud sí y no estamos viviendo un gran ciclo que nos vamos a vivir sí o sí sí o sí eso no tiene no tiene vuelta de hoja lo vamos a vivir porque somos un cuerpo de la tierra y la tierra está pasando dimensionalmente está trascendiendo está cambiando está evolucionando nosotros lo vamos a vivir y vamos a trascender lo que cada uno desde donde lo viva sí tiene un reflejo cada uno lo va a vivir desde lo que tiene dentro yo suelo decir que en fin de año pasado me preguntaron ¿qué nos espera en 2021? y yo dije lo que cada uno lleve dentro cuando exprimimos una naranja ¿qué sale? zumo de naranja cuando a nosotros nos exprime la vida que nos está exprimiendo mucho ¿qué es lo que sale de nosotros? y eso que sale de nosotros nos puede servir para saber lo que tenemos dentro es una gran oportunidad o sea si cuando hay una situación externa tan dramática y de nosotros sale ir a lucha nos tenemos que dar cuenta que eso es lo que tenemos dentro entonces si nos damos cuenta de eso y tomamos conciencia como decíamos antes y vivimos la experiencia de la conciencia y ya en lugar de luchar de oponerte de quejarte de eso lo aceptas amorosamente y te das cuenta que es lo que tienes que vivir y cambias tu visión tu experiencia tu mirada de eso que estás viviendo fuera cuando tú lo cambias lo de fuera cambia es decir que sí y no claro claro y luego también un poco referente a todo esto que estábamos hablando ¿no? de cómo podemos como individuo influir en lo que ocurre fuera o no hay otra pregunta que es que opinas sobre la masa crítica ¿realmente se necesita una masa crítica o no crees que haya nada de eso? ¿crees que ya estamos en ella? sí sí los campos mórsicos mórsogenéticos están demostrados científicamente que cuando una especie alcanza un nivel no voy a decir de conciencia de una experiencia y la aprende eso está a disposición de todos esa experiencia y eso es el centésimo mono o la masa crítica o la masa mórsica o cualquiera mórsogenéticos claro que sí para mí para mí la masa crítica está conseguida ya o sea ya tenemos la masa crítica como humanidad conseguida pero una masa crítica que no es estable es decir no es estable porque yo me miro a mí o sea yo parece parece ser que estoy en la conciencia y eso en absoluto en absoluto yo caigo una y mil veces en la mente entonces en mi experiencia y por mí y por muchas personas que veo que están en este camino pero que siguen con sus como yo con sus conflictos internos con su mente no está consolidada por eso lo más importante lo siento así me pongo en serio pero lo más importante que puedo hacer es mantener nuestra frecuencia de amor es decir está conseguida la masa crítica pero tenemos que consolidarla y eso lo conseguimos cada uno porque cualquiera de nosotros puede hacer ese número que hace que la masa crítica se consolide por eso es tan importantísimo que cada uno nos curremos a nosotros mismos en mantener esa vibración de amor cuando todo lo demás parece que se cae que parece que hay un cataclismo que lo hay desde la mente y que lo va a seguir abriendo pero si nosotros mantenemos esa frecuencia de amor conseguida esa masa crítica y consolidada podemos dar la ocasión a que otras personas mucho más fácilmente se suban a esa frecuencia de amor es decir que todo el mundo tiene que hacer su camino que nadie piense que porque la masa crítica esté conseguida y esté consolidada que para mí no está aún consolidada pero sí está conseguida cuando eso se consiga todo va a ser muy fácil en absoluto es como una autopista que ya está hecha pero la autopista hay que recorrerla no lo mismo recorrerla con un machete que son los primeros que van haciendo después habrá que recorrerla pero ya está hecha eso es para mí ya conseguir la masa crítica pero que el camino habrá que hacerlo y será mucho más fácil si esa masa crítica se consolida y depende de todos y cada uno de nosotros por eso somos tan importantes cada uno decimos no, yo no puedo hacer nada ¿cómo que no puedes hacer nada? tú el trabajo que estás haciendo lo puedes hacer con amor tú puedes dar una sonrisa al ascensor puedes darle al que te mira con mala cara lo puedes sonreír al que te obliga ponerte la mascarilla le puedes dar la gracia le puedes sonreír podemos hacer pequeños actos de bondad y años de amor actos de amor que eso hace la diferencia los pequeños actos hechos con amor hacen la gran diferencia y cualquiera de nosotros puede hacer que esa masa crítica se consolide y hace que muchas personas que lo tengan difícil que lo tengan mucho más fácil aunque cada uno tenga que hacer su camino muchas gracias Enrique la verdad es que yo sí que siento que estás contribuyendo mucho a que cada uno pueda a veces saltarle esa chispita que le hace mirar hacia adentro y al amor de esta pandemia imparable que estás contribuyendo a ella de amor así es así es y bueno muchas gracias a todos los que nos han escrito en el chat durante las tres entrevistas y bueno y muchísimas gracias Enrique que ha sido una maravilla escucharte gracias gracias por las gracias muchísimas gracias es un placer Enrique seguiremos hablando en algún momento claro que sí cuando queráis y gracias por la labor que hacéis es importantísimo y no de verdad no preocuparos que nadie se preocupe porque un vídeo una conferencia o algo lo vean pocas personas a mí me dicen cuando doy una charla a lo mejor que hay 150 personas y ¡ay qué bien! 150 personas digo y cuando hay 4 ¡ay qué poco! hay 4 si da igual con que haya una persona una persona sola que sienta algo y se decida actuar en su vida cambiar su mirada y actuar desde el amor da igual a la cultura afuera ya estamos haciendo la conferencia así que el ocuparse de ser mucha gente poca gente eso eso es tema mental y lo es tema mental hay que dejarlo hay que darle la gracia y decir adiós la verdad es que nosotros no nos ocupamos mucho de eso nosotros que somos como que nada no le prestamos demasiada atención tenemos una conciencia bastante inconsciente de andar por casa entonces hay mucha gente que a mí me lo pregunta ¿cuántas han ido a las charlas? yo suelo decir que en las últimas cuando vivían Sevilla las últimas 4 reuniones que tuve en Sevilla hace 3 o 4 años de la fundación en 2 reuniones había 2 personas y en otras 2 estaba yo solo y yo lo que hacía digo perfecto tengo tiempo para mí en lugar de quejarme que no hay nadie y en un lugar de bueno no voy a decir que país un espatuense renunció se dio de baja la fundación porque decía que no había podido conseguir un grupo en ese lugar y digo ¿qué más da? ¿qué más da? si cada uno hacemos nuestra diferencia si somos somos faros de luz y tenemos que encender nuestros faros porque cuando hay mucha oscuridad un faro de luz que se encienda en tanta oscuridad hace la diferencia entonces dejémonos de mirar fuera cuánta gente hay cuánto no hay da igual tu responsabilidad no es hacia afuera es hacia ti ¿tú qué puedes hacer? y podemos hacer mucho todo lo que hacemos lo hacemos con amor y ya estamos haciendo la gran diferencia además siempre se piensa como que bueno con lo bonito que es todo este tema del desarrollo personal la espiritualidad parece que te llega más cuando es en persona con el contacto ese de los campos de unos y otros y todo esto pero también hay que ver lo positivo que tiene esto que te pueden estar viendo ahora mismo desde Israel o gente que ahora está trabajando y no te puede ver te va a poder ver cualquier otro día porque queda grabado entonces yo creo que hay que ver lo positivo de todo en cada momento y tener todo de todo todo lo que se pueda que es enriquecedor y bueno yo diría Maite que si me lo permite con todo el amor en lugar de decir lo positivo todo tiene una mirada donde mirarlo es decir si decimos positivo o negativo ya estamos mirando sí bueno es verdad estamos polarizando que no es eso es el lugar desde donde mires eso si lo miras sin juzgarlo lo miras con amor y mira a una persona que está haciendo una putada lo miras desde su nivel de conciencia y te das cuenta que tú también has hecho eso y tú no te juzgas a ti ya no juzgas a nadie ya no juzgas a la situación ya la mira con otros ojos se trata de mirarla con otros ojos se trata de la situación que está viviendo no es lo positivo que es la situación y lo negativo sino mirarla desde otros ojos cuando tú miras desde otros ojos todo cambia de hecho son cosas que pasan neutras realmente somos nosotros los que la polarizamos o la interpretamos pero muchas veces el lenguaje pues para entendernos sabes todo lo que ocurre es neutro eres tú quien lo califica y si lo calificas como bueno o malo ya es la mente ya te das cuenta que tú mismo estás juzgando la situación o la persona entonces en lugar de juzgar te das cuenta es perfecto es perfecto pero lo suyo es darse cuenta que las cosas son neutras da igual da igual lo que ocurra es neutro tú desde dónde lo estás viviendo y eso hace la gran diferencia además que es que aquí las expectativas son entre cero y ninguna es perfecto es perfecto las expectativas son mentales también o sea que de ahí para arriba fíjate ya partimos de un nivel bajo de un nivel bajo de exigencia pero si es perfecto yo decía mi hija me decía hace unos años que salía de un restaurante y un amigo o un amigo un conocido me dice ah tú eres de la fundación espató sí tú vas a salir con Emilio sí ah que bien enhorabuena y tal y mi hija dijo papá tienes un seguidor un seguidor a los pocos meses en la playa otra señora por la playa ah tú eres Enrique de la fundación sí sí iba dando un pase con mi hija y mi hija dice papá tienes dos seguidores y digo perfecto en el libro ese que escribí regando el alma en ese año sabático que me tomé de 2013 a 2014 al final es un libro de cuentos al final hay una frase de Martin Luther King y dice si inspiro a una sola persona bueno no sé exactamente cómo es pero yo lo digo así a tener esperanza mi vida ha tenido sentido entonces si con tu ejemplo con tu experiencia que compartimos alguna persona le da esperanza le incita a mirar de otra forma nuestra vida tiene sentido y para mí es el mayor sentido de tener la vida vivirla de la conciencia y compartir eso como estamos haciendo con vosotros si hay una persona que le sirve eso tiene sentido y si no perfecto tiene sentido para ti claro con que nos sirva a la propia persona que lo está haciendo también pero es importante como un camino muy solitario compartirlo si tú lo compartes como te decía antes de ahí son los grupos de la fundación por eso estamos aquí por eso te agradecemos tanto y para mí lo puedo y otro tema importantísimo si me lo permitís que yo estoy insistiendo mucho en la fundación compartir los que podamos en persona daros abrazos reíros juntaros abrazaros llorar bailar en serio es importantísimo que nos unamos no sé yo digo igual que los primeros cristianos se reunían en catacumbas y estaban eran perseguidos ahora igual ahora aquí en determinadas comunidades bueno pues impiden reunirse dos personas digo de momento no han impedido reunirnos con nosotros mismos pero dos personas ya no se pueden reunir pues reuniros yo estoy convocando reuniones en mi casa y lo que no estuvimos siete personas y es maravilloso hicimos una meditación a puesta del sol y se tocó se tocó un tambor chamánico una empezó a cantar flamenquito compartimos comida maravilloso reuniros reuniros físicamente es importantísimo los abrazos físicos las endorfinas lo que se genera es importantísimo los que podáis reuniros la clandestinidad es la clandestinidad sin miedo con mucho amor con mucho amor el virus o cualquier enfermedad en una frecuencia alta no llega eso sería importante también pues muchas los que podamos muchas gracias Enrique Enrique gracias has disfrutado yo disfruto te lo has pasado bien muchísimo pues nosotros nos lo hemos pasado genial y hemos disfrutado mucho de tu compañía estoy agradecido profundamente agradecido por todo lo que estáis haciendo y perfecto nos desapegamos del resultado y si a alguien le sirve perfecto y si no nos ha servido nosotros hemos pasado un rato magnífico y nada para contactar contigo o ver un poco más sobre ti tus libros esas cosas está pasando continuamente la página web de la fundación o sea que emplazamos a la gente a que pueda contactar contigo en cualquier momento y nada agradecer a todos perfecto ahí podemos encontrar grupos y podemos encontrar compromisos antes hablamos antes esto es es un camino es duro es duro es solitario pero merece la pena merece la pena porque encuentra sentido estoy repitiéndome pero es importante encuentra sentido la vida cuando la vives desde la conciencia y si además encuentra personas que te pueden acompañar en el camino porque porque la vibración es parecida yo digo que estamos dejando familias humanas para reencontrarnos con familias álmicas y esas familias álmicas son las que tenemos que reunirnos físicamente las familias humanas muchas van a desaparecer porque se vibra una vibración totalmente distinta cada uno tiene su experiencia y ahí es perfecto y hay que mucha gente muchas personas me llegan es que tengo por mis hijos mis hijos mi familia mis padres y yo le suelo decir tus hijos han escogido vivir estas experiencias tus padres han escogido vivirlas y ellos ellos saben su ser sabe y que han vivido esta experiencia y es perfecto y no podemos hacer nada por ello más que nosotros mismos elevar nuestra vibración y nuestros hijos nuestros padres nuestros amigos nuestros hermanos si den esa vibración elevada si la sienten ellos pueden sintonizarse con esa vibración eso es lo más que podemos hacer por nuestros seres queridos y no queridos porque todos nuestros seres son queridos pero sí es un camino solitario y ese camino hacerlo con personas que vibren y son familia yo siento porque lo digo así nos estamos reencontrando con familias álmicas más que humanas digamos pues si te parece lo dejamos ahí con ese mensaje de elevar la vibración en el amor y compartirlo y millón de gracias Enrique Millón de gracias por las gracias y a vuestro servicio y al servicio de todos siempre Gracias Gracias por todo lo que hacéis Gracias Bueno Bueno